Oye, el fantasma no se veía tan espantoso, solo espantosamente triste. ¿Qué te sucede? Seguro que eso duele bastante, ¿o no? Sí, duele mucho. ¿Te pegaste con algo? ¡Él me lanzó su zapato! ¡Y me dijo fracasado! Mi papá puede ser muy grosero a veces. Seguro que no pensó ni por un momento cómo se sentía la otra persona.